Estamos usando una pistada de interacción de Zoom que nos va a permitir funcionar con los datos. Hoy vamos a trabajar varios temas de lógica y programación. Vamos a revisar los temas de funcionamiento, vamos a mirar los horarios con base en varios temas, entre esos, algunas solicitudes de ustedes mismos. Álvaro, ¿ya me escuchas el audio? NN, ¿ya me escuchas mejor el audio? ¿Me confirmas, por favor? Ok, NN, es que a veces hablo un poco suave, pero entonces voy a estar muy pendiente de la solicitud de ustedes. Gracias. 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 Muy buenas noches a todos, ¿cómo se encuentran? Bien, gracias a Dios. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. ¡Sobernández! Miércoles! Y los viernes. la idea es que necesitamos trabajar los tres días a la semana. eso nos va a permitir, eso nos va a permitir, fortalecer el acompañamiento, vamos a hacer sesiones en línea tres veces a la semana. Entonces, el día lunes vamos a trabajar programación. O sea, cuando les creo que los vamos a encontrar lunes, miércoles y viernes, es a través de este link y a través de esta plataforma de clases en línea los vamos a encontrar. Entonces, los lunes vamos a trabajar programación. Los miércoles vamos a trabajar introducción al ingenio. Y los viernes vamos a hacer únicamente ejercicios de programación. ¿Por qué hemos tomado esta decisión? Porque hemos visto la dificultad que algunos han tenido, con base a la experiencia personal, considero que son los tres espacios y ya organicé para poder tocar el módulo el miércoles y viernes. Y aquí ya se termina el módulo y seguramente esto nos va a tomar en el siguiente módulo para matemáticas, las vamos a hacer todo el tiempo de esta forma. Porque es necesario que ustedes fortalezcan el proceso de acompañamiento. Nos hemos dado cuenta que no están leyendo mucho los materiales, que no procesan muy rápido la información. Entonces, hemos tomado la decisión con el equipo de Lufasi de que con ustedes vamos a trabajar lunes, miércoles y viernes, a través de esa sesión. Si alguien no puede asistir, que me imagino que pueden estar escribiendo por el chat en este momento ese tema, los van a encontrar a clase grabada. Entonces, vamos a colocarle a esto, más materiales de lectura y más clases en línea, que nos parece que es un proceso importante para ustedes. Alguien me pregunta que cómo podemos encontrar las actividades después del video. El video hace la clase y durante la clase yo voy dando las actividades. No les voy a poner tanto texto de leer, sino que realmente ustedes vean el video y durante el video estén concentrados y vayan viendo las actividades. Y sí les voy a colocar desde la próxima semana algunos cuestionarios, algunos talleres de ejercicios para que desarrollen. Entonces, no se preocupen por eso. Más me interesa que ustedes desarrollen la habilidad. Entonces, por eso les he dado la explicación de lo sucedido la semana pasada. Les explico los nuevos horarios. Lunes, miércoles y viernes. ¿A qué hora nos vamos a encontrar? A las 8 p.m. ¿Por dónde nos vamos a encontrar? Por este mismo día y con el mismo código. Entonces, no van a tener que lo que hacen con ningún otro lugar. Estos días les he estado avisando en las últimas sesiones que nos vemos en clase de hoy en tal lugar. A partir de la próxima clase, el día miércoles, el día viernes, es su responsabilidad conectarse a las 8. Si no se puede conectar, que es dable por temas de tiempo, por temas de conectividad. Entonces, va a encontrar el video al día siguiente de la sesión, lo va a encontrar en el aula virtual. Este es un tema que va a levantar quién nos concentre en ese trabajo más fuertemente. Entonces, los invito a que monten su agenda. Lunes, el día siguiente, nos vamos a dar a las 8 p.m. En la clase en línea van a encontrar los materiales en el aula virtual y van a comenzar a encontrar ejercicios. Pero esto más de ejercicio no va a responder. Realmente es un proceso de responsabilidad personal porque es una habilidad que hay que encontrar. Entonces, no los quiero ver estresados por el tema, los quiero ver tranquilos. No hay proceso de programación que no vaya a ser particular. Van a tener que desarrollar su habilidad con calma, con procesos de formación, con hábitos de autoestudio, con ejercicios que les vamos a colocar acá. Pero en el fondo, el responsable del proceso de formación es cada uno de nosotros. Y eso nos va a permitir trabajar fuertemente. Entonces, espero que la invitación sea a que desarrollemos esa habilidad en compañía mía. Un tema bien interesante para los que tienen celular que van a leer códigos QR. Esos ejercicios que yo hago acá, cuando saque este ícono, que deben estar viendo en este momento, ya está cargando. Esperemos que ahora se demoró, ¿sí? Cuando ustedes vean este ícono, es un código QR, que ustedes saben que lo pueden leer por WhatsApp. Ese código QR toma la imagen que yo tengo en el tablero. Hágan de cuenta como si estuvieran tomando apuntes. Entonces, los invito a que durante este proceso de formación, hagan la prueba y se darán cuenta que es un código QR, ustedes lo pueden leer por WhatsApp. O sea, van a dar cuenta que sale la imagen o con un lector de QR, sale la imagen que es lo que yo tengo en el tablero. Entonces, siempre la voy a activar, la dejo cerca de un minuto, cada uno responsablemente a dar la lectura con código QR. En caso de no poderla hacer, pues evidentemente pueden ver el video y en el video también deben estar viendo la imagen del tablero. Entonces, no van a tener dificultad con eso. Entonces, la idea es que vamos a usar herramientas de última tecnología para desarrollar ese proceso de formación. Ya se lo había dicho a ustedes al inicio del proceso de formación con Edufacia, que en primera instancia llevamos con documentos, y en la medida en la que hubiera habido madurez del proceso, se iban utilizando herramientas de última generación. Esa es una herramienta de última generación que nos va a permitir trabajar duramente en forma. Hechas esas precisiones, quiero pasar a otro punto que es importante. El tema de calificación. Si ustedes miran en las aulas, está el proceso de calificación y indica cómo se va a hacer. Entonces, no se preocupen porque todos los días tengan que evaluar los nombres. Aquí lo que estamos es garantizando que ustedes deben aprender que es diferente. Entonces, evaluar es un tema y aprender es otro. Claro, llegará el momento de evaluación y se va a hacer. Pero por ahora, necesita hacer el proceso de fundamentación y fortalecimiento. No se preocupe que si usted desarrolla la habilidad y la tiene, no, pero es que no me califica, ¿por qué no me califica todas las manos? Porque son momentos diferentes, son procesos diferentes. Entonces, por favor, los invito a que desarrollamos ese proceso de formación con la medida de responsabilidad y el compromiso debido y eso nos va a permitir trabajar en procesos bien interesantes con la materia de programación. Les decía yo en la clase pasada, yo soy un convencido del concepto de la programación porque soy programador, soy ingeniero de sistemas, me dediqué una muy buena parte de mi vida a desarrollar procesos de formación. Entonces, ustedes tenían unos ejercicios para desarrollar. Entonces, vamos a mirar algunos conceptos antes de iniciar la fase de ejercicios. Cuando hablábamos de la programación, les decía yo que era crear soluciones a partir de procesos lógicos que permitan obtener una solución a un problema o a una situación planteada. Eso, palabras más, palabras menos, es una secuencia de pasos lógicos para llegar a un objetivo. Eso se puede definir como programación. Y la programación tiene unos elementos que son fundamentales. cuando hablábamos de programación, les decía, es una secuencia lógica, una secuencia, esta palabra la coloco en rojo porque es vital para ustedes, una secuencia lógica de procesos, programación es una secuencia lógica de procesos. Ojo, hasta ahí estamos hablando de secuencia lógica de procesos. Uno puede procesar de muchas formas, pero solo hay una forma que es el sentido común, que es la forma correcta de hacer. No quiere decir que las otras no sean correctas. Quiere decir que se pueden fortalecer o mejorar de diferentes formas. Entonces, cada escenario de programación es la secuencia lógica de procesos. Ustedes, ¿qué están aprendiendo? Algoritmia. ¿Qué es la algoritmia? Es el desarrollar una secuencia lógica de procesos. Cuando uno le habla de un algoritmo, es una secuencia lógica de pasos que permite resolver algo. Entonces, cuando uno lo lleva a su vida cotidiana, cuando ustedes van al trabajo o van a su sitio de estudio, hacen una secuencia lógica de pasos. Lo vamos a mirar acá en el salario. Entonces, proceso. Ir a trabajar. Este, el proceso lógico es ir a trabajar. Entonces, cuando uno va a trabajar, hace una serie de pasos. Paso 1. El paso 1 es levantarse. Después de que uno se levanta, hace un proceso 2. Que es el tema de realizar su aseo personal. ¿Correcto? El proceso 3, o el paso 3, sería el proceso de alistarse. Entonces, ahí nos pondremos la ropa, haremos el proceso, nos maquillamos, hacemos todo el proceso lógico que tiene que ver con el alistarse. El proceso 4, sería salir de casa. Y digamos el proceso 5, que es transportarse. Y el proceso final, sería llegar al lugar de trabajo. Entonces, si uno lo mira, esos son procesos lógicos que nosotros hacemos para ir a trabajar. Entonces, cuando uno hace el proceso de ir a trabajar, debo levantarme, realizar mi aseo personal, el proceso de alistamiento, 4, salir de la casa, 5, transportarme, y 6, llegar al lugar. Si miramos, esto es una secuencia lógica para realizar una acción. Alguien diría, no, pero es que levantarse, es que despertarse, pararse de la cama, hacer los últimos 2 minutos de pereza, quitarme la pijama, alistar la toalla, etc. Estos detalles son los que se van logrando con madurez. ¿Qué es madurez? Que ustedes puedan desarrollar esos procesos a nivel de ingeniería, una vez ustedes, como estudiantes de ingeniería y como futuros ingenieros, ya tengan una capacidad analítica mayor. Uno en primera instancia, desarrolla procesos sencillos, y en la medida en la que va fortaleciendo sus competencias, desarrolla procesos de mayor avance. Cuando uno empieza en ese mundo de la ingeniería, yo les cuento una historia personal. Yo en ese momento tengo 47 años, en ese momento tengo la programación cuando tenía 16. Eso quiere decir que hace 31 años, este pequeño y gordito ingeniero se dedicaba a desarrollar código. Cuando empecé en ese proceso, yo miraba mis proyectos de ingeniería de esa época. Y en 12 años después, y me daba vergüenza de lo que había hecho los primeros años de comer ingeniero, porque era código fuerte, procesos a veces ilógicos, desarrollos que hoy yo no haría porque me daría pena, pero para ese momento, dada mi capacidad de manejo y de programación, eran de alta envergadura porque me costaba mucho hacerle. En la medida en la que fui madurando, fui desarrollando procesos más ágiles, procesos más sensatos. Entonces, eso es lo que les he estado invitando durante todas estas sesiones. Uno no aprende, primero aprende a gatear, después aprende a caminar, después aprende a tomar decisiones cuando aprende a caminar y desde hace un charco saltar, pasarse por el dado, sacar las botiquas más chistes y de ponérselas. Uno toma una decisión frente a eso y al final, después de 12, 14 años, ya tiene la habilidad para tomar decisiones correctamente. Por eso uno a veces ve un niño que se mete por el par de ánimos que somos papás, no sabemos. ¿Por qué? Porque él no tiene todavía capacidad analítica para tomar esas cinco decisiones. A nivel de ingeniería, a ustedes les va a pasar exactamente lo mismo. Hay cosas, no quieran correr, calma, cada cosa en su momento. Si ustedes consolidan este proceso inicial de la forma adecuada, se van a dar cuenta que van a desarrollar la habilidad de la habilidad. Quien ya tenga la habilidad, súper chévere, y desarrollamos competencias más fuertes y estén en capacidad de irlos apretando con más fortaleza. Pero en primera instancia lo que necesito es que aprendan los conceptos básicos y eso les va a permitir a ustedes desarrollar la cimentación del concepto de programación. Entonces, miren ese ejercicio. Ir a trabajar, levantarse, etcétera. Cada vez que ustedes pongan un problema, los invito a que deben desarrollar la habilidad de primero escribir el problema. ¿Qué fue lo que nos mandaron a hacer? Cuando uno tiene claro lo que nos mandaron a hacer, es muy fácil resolverlo. Entonces, vamos a mirar algunos de los problemas iniciales que nos van a permitir ver su capacidad de análisis. Les he colocado todo el Google QR donde está diciendo lo que acabo escribiendo el tablero. Te voy a dejar ahí un momento para que tomen la imagen. Y continuamos en el proceso de desarrollo de la materia de programación. Listo. Listo. Ok. Entonces vamos a continuar con nuestro primer ejercicio. Vamos a desarrollar el primer ejercicio. Entonces vamos a determinar determinar si un número siempre que va en el círculo si un número es par o impar. Entonces vamos a desarrollar un algoritmo que nos determine si un número es par o es impar. Entonces determinar si un número es par o es impar. Entonces miremoslo en términos tónicos. Primer paso. ¿Cuál sería? Determinar si un número. Entonces ¿qué es lo primero que necesito? Tener ¿qué? Un número porque si no tengo el número no hay nada. Entonces lo primero obtener un número. Entonces lo primero que necesitamos determinar es obtener un número. Segundo paso. Segundo paso. ¿Cómo se determina si un número es par o es impar? Para eso se usa una operación que es muy básica que es la división. Se dice que un número es par cuando dividido por dos su residuo es cero. O se dice que es impar cuando dividido por dos su residuo da una cifra excedente. Entonces miremos acá. El segundo es dividir el número entre dos. El tercero es mostrar es mostrar el número si es par o impar. Entonces primero obtener un número. Segundo, dividirlo por cero. La división por cero si nos queda residen en cero pues sabemos que es par. Si nos queda con excedente sabemos que es impar. Y el tercero es mostrar el número par o impar. ¿Correcto? Esa sería la descripción lógica de este proceso. Entonces determinar si un número es par o impar. Entonces primero obtener el número dividir el número entre dos y mostrar si el número es par o impar. Ahí tenemos la descripción lógica del proceso. Ahora lo vamos a mirar resuelvo. Entonces ahora lo vamos a llevar a algo que es muy importante y eso sí los invito a que lo acuden. Hay algo que se llama las notaciones. ¿Qué es la notación? La forma en la que se presenta un proceso lógico. Hay dos notaciones claramente identificadas. Una que es algo que se denomina diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es la representación gráfica de un proceso. Entonces ustedes van a encontrar información sobre diagramas de flujo. Un diagrama de flujo es la representación gráfica de un proceso. Y hay una segunda notación o una segunda forma de presentar un proceso lógico que se llama pseudocódigo. El pseudocódigo es una descripción textual de un proceso lógico. Entonces vuelvo a identificar. Entonces hablamos de que hay los diagramas de flujo son descripciones gráficas de un proceso lógico. Y el pseudocódigo es una descripción textual de un proceso lógico. Primero y por favor para evitar confusiones primero vamos a desarrollar y a dominar los diagramas de flujo. ¿Por qué? Puede ser por una característica muy personal pero considero que la programación tiene que ver mucho con la estructura gráfica que uno tiene en su cabeza. Entonces los invito a que primero vamos a aprender a hacer diagramas de flujo y después vamos a hacer procesos a través de pseudocódigo que es el modo carácter. Digamos que ambos son sencillos, se pueden aprender, son habilidades importantes, tienen que ver mucho con el concepto de inediativa. Entonces vamos a desarrollar el proceso anterior. Entonces primero voy a hacer una descripción gráfica de cada símbolo de un diagrama de flujo. Entonces tenemos este símbolo que siempre lo vamos a determinar con inicio y fin de un proceso. Siempre que vean ese óvalo es el inicio o el fin de un proceso. Tenemos otro símbolo que es el cuadrado que es donde vamos a definir variables y constantes. Variables y constantes. Entonces tenemos primero el símbolo de inicio y de fin. Tenemos el cuadrado que nos permite definir variables o constantes. Ahora vamos a definir qué es una variable. Cuando hablamos de una variable es una posición en memoria del computador que puede variar como su nombre lo indica el término variable. Entonces yo necesito leer números de forma variable. Entonces no almaceno en el número sino almaceno en una posición de memoria que se denomina una posición variable. Y cuando voy a hacer una constante es un número que permanece o un dato que permanece. Un ejemplo claro es que usted para hacer las tablas de notificar hace dos por dos. Ahí estamos hablando de constantes porque el número de dos es una constante y el otro número de dos es una constante. Y cuando hablamos de una variable el mismo algoritmo nos podría resolver cualquier tabla la del tres, la del cuatro, la del cinco, la del seis. Esa es la diferencia entre variable y constante que creo que el mismo nombre nos lo indica. Una variable es un valor que puede cambiar y una constante es un valor que no cambia. El siguiente símbolo que vamos a encontrar es este tabloide que es el símbolo de lectura o de captura. Cuando ustedes vean este símbolo quiere decir que es un dato que vamos a capturar. Lo podemos capturar por teclado o lo podemos capturar desde otro lugar. Siempre que vean ese tabloide es un dato que vamos a leer o lo vamos a capturar. Entonces uno captura datos por el teclado o captura datos por otro tipo de variable. El siguiente elemento que vamos a ver es este es el imprimir o mostrar. Cuando una computadora muestra algo en pantalla eso técnicamente es una impresión en pantalla. Entonces está el de imprimir o mostrar. Entonces ya tenemos cuatro elementos que son interesantes para nuestro proceso. Ya vamos a ver los siguientes. ¿Por qué es importante aprender esos elementos gráficos? Porque eso les va a permitir a ustedes hacer de forma rápida un algoritmo y que cualquier persona lo pueda entender solo con verlo. cuando ustedes me comienzan a mandar a mí ejercicios se van a dar cuenta que muy fácilmente los voy a ver si están errados o acertados. A veces ni siquiera necesito hacer la prueba de escritorio. Únicamente viendo la estructura lógica me doy cuenta si el proceso es racional o no. Cuando me refiero a un proceso racional es un proceso en el cual se es claramente interpretado lo que el creador quiere hacer. Cuando es un proceso no coherente pues se evidencia muy rápidamente que hay algún tipo de dificultad únicamente por la estructura lógica del proceso. Ya después uno entra a ver procesos de optimización procesos de mejoramiento pero lo primero que se evidencia en un algoritmo son los errores lógicos. Yo lo mandé a tomar un número par y un número impar y usted se puso a hacer divisiones pues evidentemente nunca va a llegar al resultado que le estoy pidiendo que me diga si un número es par o impar. Y eso parece demasiado absurdo lo que les estoy diciendo pero en programación suele pasar. Uno los manda a dividir uno sobre uno y no ha de faltar la pregunta que cuál uno colocó primero. Ese tipo de cosas en programación se notan demasiado. Entonces tranquilos con el tema no hay preguntas raras ni preguntas tontas hay gente que no pregunta que es diferente. Entonces ojo con el tema ninguno debe sabotear a alguien cuando le dé micrófono abierto cuando hagan una pregunta porque aquí todos estamos aprendiendo a programar incluyéndome yo no necesito faltarle el respeto a nadie para poderle corregir de que hay que hacer un proceso lógico más amigable porque uno a veces en su vida cotidiana también tiene procesos ilógicos. Uno ve a veces personas que tienen una forma de razonar rarísima. Uno nomás ve en los cajeros de los bancos que hay cinco cajas un cajero atendiendo y cuatro tomando tinto a la hora a diez de la mañana que está todo el mundo en el banco. Esos son procesos lógicos y racionales eso no combina no cuadra. Entonces vamos a ver los siguientes algoritmos ya tomando sus apuntes listo. El siguiente que es muy importante es el símbolo de condicionar o decisión. El símbolo de condicionar la decisión. Ojo, aquí voy a hacer una explicación adicional para tomarme aquí un margencito de tiempo mayor. Este símbolo tiene su propio funcionamiento. Ojo acá que esto es súper importante. Cuando uno ve este romboi aquí adentro debe haber una pregunta. El símbolo de pregunta siempre que vean el romboi es porque dentro de él hay una pregunta. Y esa pregunta solo tiene dos opciones. O es sí o es no. Un condicional no puede ser más o menos. Cuando se hace una pregunta en un condicional en un algoritmo la respuesta es positiva o es negativa. O soy blanco o soy negro. Ahí no se puede contestar grisecito. Entonces, ojo, siempre que haya un romboi usted lo va a usar para establecer una pregunta. Si no hay una pregunta ahí, el programa queda loco porque no sabe qué hacer. Entonces, cuando hay un condicional la única respuesta es sí o es no. No hay más opciones. Entonces, la condición o la decisión. Ese símbolo siempre que lo vean es un condicional o es una decisión que vamos a tomar. ¿Cuál es la diferencia entre condicional y decisión? Ninguna. Es más un tema de comportamiento textual para que me entiendan. Entonces, siempre que haya un condicional es porque va a haber una pregunta y voy a tomar una decisión. ¿Sí o no? No hay más opciones. Ojo, solo hay dos salidas, positiva o negativa. ¿Listo? Y eso es cuando, como cuando le preguntan a uno, ¿cuántos años tienen? No, pues la próxima semana cumplo 40. No, tiene 39. La próxima semana la respuesta será 40. No, se entra uno con esas minucias de, no, eso es un tema de procesamiento lógico y solo hay una respuesta positiva o una respuesta negativa. Ahí les coloco el código QR para que puedan descargar sus apuntes. Igual, recuerdo lo que les decía por el video, pueden verlo sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, siempre que tengamos una decisión y ahora vayamos al ejemplo anterior. ¿Cuál es la decisión que hay que tomar? Tengo un número, lo divido en 2. ¿Es exacto o no es exacto? Si es exacto, la respuesta es número par. Si no es exacto, pues la respuesta es número impar. ¿Cierto? Es una pregunta que tenemos que hacer. Divido mi número en 2 y si el residuo es 0, pues es par. Si el residuo tiene cifra, pues es impar. Entonces, ese es el tipo de decisiones que ustedes van a tomar en esta primera fase de programación algorítica. Ahora vamos a ver el siguiente símbolo. cuando vean este símbolo que me quedó como medio torció. cuando vean este símbolo, ¿ese es un ciclo? Cuando en sistemas se habla de un ciclo, se habla de un proceso que se repite varias veces. Ojo, cuando hablamos de un ciclo, es un proceso que se repite varias veces. Si a mí me mandan a hacer una suma, pues no necesito un ciclo, pero si me mandan a hacer 5 sumas, pues necesito un ciclo. El enunciado del problema me dice que me están mandando a hacer. Si me están mandando a hacer una sola cosa o me están mandando a hacer varias cosas. Entonces, el símbolo del ciclo funciona de la siguiente forma. Voy a explicarlo en la parte inferior para que tengamos aquí mucho peado. Cuando yo defino un ciclo, él funciona de la siguiente forma. Tome un número, tome un número, llévelo, hasta 10 hasta 10 de 1 en 1. ¿Qué quiere decir ahí? Parta de un número, el 0, el 1, y haga 10 veces una operación de 1 en 1. Entonces, parto de un número, yo puedo partir como inicial de 0 o puedo partir como inicial de 1. Si a mí me mandan a hacer 10 saltos, el ejercicio es hacer 10 saltos. Si yo empiezo en 0, los 10 saltos los hago ¿cuándo? O si empiezo en 1, ¿dónde termino el ciclo? Entonces, miremoslo acá con un ejemplo. Objetivo. Hacer 10 saltos. ¿Cuál es el objetivo? Hacer 10 saltos. Entonces, vamos a usar el condicional. Les decía que uno parte de un número. Entonces, voy a hacerlo primero partiendo de 0. Parto de 0. ¿Correcto? Siempre que vean ese número, ese es el 0 de los programadores para no confundirlo con la O. Siempre nosotros como programadores y aprendan ese hábito, muchachos. El 0 de nosotros es así, con una línea atravesada por el ciclo. ¿Por qué? Si no, se nos confunde con la O. Y eso es un error muy común que cometemos en programación. Entonces, yo parto de 0. Voy a hacer 10 saltos. Los voy a ir contándole. En el 0 hago el primero. En el 1 hago el segundo. En el 2 hago el tercero. En el 3 hago el cuarto. En el 4 hago el 5. En el 5 hago el 6, 7, 8 y 9. Ahora miremoslo. Salto 1, salto 1, salto 2, salto 3, salto 4, salto 5, salto 6, salto 7, salto 8 y salto 9. Ahora contemos. Mirenlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuántos saltos hice? 9, ¿cierto? ¿Cuántos saltos me pidieron que hiciera? 10, ¿cierto? Entonces, tengo que alistar mi posición hasta 10 para hacer el salto. 10. Mirenlo acá. De 0 a 10 de 1 en 1. Si me digan, haga un solo salto, pues evidentemente no necesito un ciclo. Los ciclos son bien importantes porque a veces uno comete el error de hacer más de lo que le piden y el programa genera error. Si a usted lo mandan a hacer un descuento y hace 2, pues evidentemente el negocio está perdiendo. Usted lo mandaron a hacer solo un descuento, no 20 descuentos. Pero si lo mandan a acumular descuentos, como cuando uno va en la acumulación de puntos de los supermercados, pues evidentemente el tema es hacer varias veces un proceso. Ojo con el tema. Siempre hay que escuchar los problemas y el problema le dice a uno qué tiene que hacer. ¿Listo? Entonces vimos este ciclo. Definimos que un ciclo es cuando me mandan a hacer más de una vez un proceso. Esa es la mejor definición de ciclo. Cada vez que me manden a hacer algo más de una vez, inmediatamente tengo que colocar un ciclo. ¿Cuántos ciclos puedo tener? Pues cuantos necesite. Y se van a dar cuenta cuando hagamos un ejercicio con las tablas de que hay veces que uno coloca muchos ciclos. Depende de qué lo manden a hacer. La programación aguanta todo lo que uno quiera hacer siempre y cuando resuelva lo que le están pidiendo que resuelva. A veces uno tiene un problema y es que no escucha lo que lo mandaron a hacer y se pone a contestar lo que no le están preguntando. Y hay una frase que uno escucha mucho a la gente. No, es que eso es difícil, es complicado. No, es un tema de sentido común, hay que ponerle cuidado al ejercicio y desarrollarlo. Ya vimos todos los símbolos iniciales que vamos a utilizar. Hay algunos más, pero los vamos a ir viendo en la medida en la que avancemos en el proceso. Ahora sí vamos a resolver nuestro ejercicio. Nuestro ejercicio decía que necesitábamos determinar si un número era par o impar. Entonces lo voy a resolver. Inicio vayan a los apuntes que teníamos ahorita. ¿Qué es lo primero que necesito? Un número, ¿cierto? Entonces utilizo el símbolo de EA. ¿Qué necesito leer? El número uno. Esa es mi variable. Necesito determinar si el número uno es par o impar. después tengo el número. Debo hacer un proceso. ¿Cuál es el proceso? ¿Eso está bien? ¿Qué opinan? Abran el micrófono. Tranquilo, los voy a activar a todos. ¿Eso es correcto? No, no está bien. Sí. Ya los activé a todos. El que quiera hablar lo escucho. ¿Está bien o está mal? Está mal. Están todos tímidos, ¿niguno quiere hablar? Sí, primero se solicita el número y después se divide entre dos. Sí. Luego, si el residuo es cero, entonces el número es par. Hacemos una votación por el chat. ¿Está bien o está mal? ¿Qué dice Sonia? Que la veo ahí concentrada. No, está bien, profe. Ah, no, no. Está mal. Está bien. Está mal porque la variable que se definió... Muy bien, escucho por allá a alguien que me dice que está mal. Es correcto. Está mal porque la variable se definió como número uno. Y debe y debe dividir número uno entre dos. Si el número era par o impar, ¿no es lo que les decía? Entonces, acá necesitamos un condicional donde vamos a tomar número uno en dos. A ver, les decía que cuando uno tiene que tomar una decisión porque les hicieron una pregunta que si el número era par o era impar. los voy a silenciar a todos. Tengo el número, ya lo leí. Hago la pregunta, el número dividido por dos. Tengo una pregunta, estoy dividiendo un número en dos, pero me falta ¿qué? Hacer la pregunta si el residuo si el residuo es diferente de cero ¿qué sucede? El número es un par, ¿cierto? Y si el número es cero por ende es cero. Entonces, hago la pregunta si el residuo es diferente de cero el número es impar si el residuo es igual a cero el número es par. Eso es lo que va y esa es la pregunta para nuestro ejercicio. Residuo diferente de cero impar, residuo igual a cero par. Todo número dividido por dos que sea par el residuo siempre nos va cero Todo número dividido por dos que sea impar su residuo siempre va a ser diferente de cero Entonces, en este caso si el residuo es diferente de cero ¿el número sería impar? Si el residuo es diferente ¿el número sería par? Ahí le hice la pregunta sobre la base del número impar. Podría haber hecho la pregunta al contrario sobre la base del número par y dependiendo por dónde me saliera la respuesta y va a ser lo correcto. Entonces, recuerden, un condicional siempre está para tomar una decisión. Si el número es par el símbolo de mostrar ¿se acuerdan? Número uno es igual porque supiendo que me identifique si el número es par Si el número fuera impar De las dos formas el algoritmo debe terminar Si el número es impar pues debe finalizar ahí porque no me tiene que mostrar nada me están diciendo es que identifique si el número es par pero si el número es impar debería finalizar el ciclo Si me preguntan muestra impares o pares pues debería mostrarlos exactamente igual Les voy a activar el micrófono si alguno tiene una duda Ya Jorge me va a traer el computador acá para que yo pueda ver la respuesta de ustedes ¿Dudas sobre el ejercicio? ¿Los escucho? ¿Profe? ¿Estaban muy complicados? En un ejercicio sí pueden haber dos filings Así que solo podía haber uno Dime En un ejercicio sí pueden haber dos filings ¿Qué llamas dos filings? O sea dos filings por acá pones un fin y por acá pones otro fin ¿Los filings es lo que es la respuesta? Sí Tú puedes hacer todas las preguntas que quieras pero solo te va a dar una respuesta o el número de la PAC o el número de la PAC Hola ¿Listo? Hola pido la palabra Dale 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 Sí Aló Sí ¿Puedes hacer? Sí, mira es lo siguiente en el ejercicio observo lo siguiente observo que define como variable número uno y luego va directamente a la pregunta a mí me parece que después de que se define la variable hay que hacer un proceso que es de dividir el número y para después sí hacer la pregunta que si al dividir el número uno entre dos el residuo es cero entonces el número es par pero lo contrario sería impar veo que en el ejercicio no están haciendo la división entonces me parece que ahí está ese proceso si pudiera pasar con la operación en la pregunta no se está escuchando claro hola 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 ¿Dónde lo sacó? No me voy a borrar, bebé. Es maletín. Es va. Voy a resolverle esto como tú lo planteas, pero no voy a borrar esto, señor compadre. Es va, nos dice lo siguiente. Húndalo duro, bebé. Hay dos cotones, hay un húndalo duro y verás que prende. Es el número uno. Después de hacer el proceso de tomar el húndulo y dividirle dos. Después de hacer la pregunta. Si, si. Si, no lo puedo. Pero acá, lo sé lo siguiente. Esa forma que tú planteas que bien es valida y podría funcionar, pero te incrementaría obligatoriamente, que tienes que tener una variable donde vas a necesitar el resultado para poder. Porque así como está, no estás bien. Recuerda que, tú necesitas almacenar todos los datos. Si tú lo vas a hacer de esta forma, obligatoriamente tienes que ir a cambiar el resultado. donde vas a sacar el cargador. ¿Qué? 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 Si vas a hacer ese resultado, podrías hacer la pregunta. No quiere decir que no funcione tu método. Claro que funciona, pero es más exigente en máquina. Cada vez que yo tengo que definir más variables para un proceso, eso complejiza el resultado. En una condicional, como lo hice yo, tú puedes hacer al mismo tiempo la pregunta y tomar la decisión, porque es la forma como procesa. Mira cómo lo hace Excel. Si tú miras Excel, tú colocas un número en una celda, colocas el divisor en la otra y en la siguiente haces la operación de determinarlo y él te puede establecer por funciones si es par o impar, porque es la forma lógica que se hace. De esta forma también se podría hacer, pero te implica más máquina. Entonces de ambas formas lo puedes hacer sin ningún problema. No necesariamente más procesos quiere decir que el resultado sea mejor. Bueno, entonces... Veinte procesos lo puedes hacer con cinco. Hay como unas diez formas diferentes de resolver este ejercicio y todas son válidas. Pero es un proceso adicional que no tendría sentido. Entonces por eso lo deben hacer. Usted hace la pregunta y para hacer la pregunta utiliza como base la operación, que es totalmente válido y es una forma adecuada de hacerlo. Una pregunta. En programación no hay resultados, no hay algoritmos correctos o incorrectos. Uno puede llegar a un resultado de muchas formas. Y les decía en la clase pasada, si a mí me mandan a contar diez pasos, yo los puedo hacer hacia adelante o los puedo hacer hacia atrás. Igual estoy cumpliendo el objetivo. La pregunta es cuál es la forma lógica de hacerlo. Si lo hago hacia adelante, voy de uno a diez. Si lo hago hacia atrás, voy de diez a cero. Técnicamente funciona igual. Puede llegar exactamente a la misma conclusión, pero puede haber una forma adecuada y otra inadecuada de hacerlo. No quiere decir que no funcione. Hoy por hoy en programación se exige que los ejercicios funcionen de la forma optimizada. Optimizada es con menos máquina, con menos procesos, con mayor velocidad. Uno lo podría hacer de muchas formas. Vamos a ver una tercera forma de desarrollar este mismo ejercicio. Otra forma de desarrollar este mismo ejercicio sería... Inicio... Lo voy a hacer con tres variables. Número uno... Result... Y el cero. ¿Correcto? Número uno. Resulta el cero. Hago el proceso. Le digo tome el número uno. Divide al dos. Guarden el resultado acá. Compárenme. El resultado. Menos el número. Y además el número, el cero. Tome el cero. Tome el cero. ¿El cero es diferente de cero? ¿El cero es diferente de cero? Entonces el número es igual. ¿El cero es diferente de cero? No. El número es cero. Vale. Ese también funciona. Es otra forma de hacerlo. Pueden haber muchas formas de hacerlo. Para este ejercicio más o menos conozco unas 10 formas diferentes de hacerlo. ¿No? Unas más largas. Otras más cortas. Todas son válidas. En un parcial ustedes o en una evaluación me presentan cualquiera de las fórmulas. Yo lo primero que reviso es la secuencia lógica de pasos. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Tomo el número. Lo divido en dos. Guardo el resultado. Después comparo el resultado menos el número. Eso me debe dar el excedente. Y con base en eso hago la pregunta si es sí o si es no. Entonces podemos seguir hablando toda la tarde y encontrar muchas formas de hacerlo. Entonces no te preocupes que no hay ni respuestas acertadas ni incorrectas. Ahora vamos a mirar cómo se prueba si un algoritmo está bien hecho o está mal hecho. Y para eso se usa un ejercicio muy chévere. ¿Cuál es nuestro objetivo? Determinar si un número es par o impar cerrado. Y vamos a aprender a saber algo que les va a servir muchísimo para probar sus ejercicios. Y es algo que se llaman las pruebas de escritorio. Prueba. Vamos a hacer una prueba de escritorio. ¿Listo? Entonces, para hacer una prueba de escritorio, ¿qué se utiliza? Es una caja. Una matriz. Para cada uno de los procesos que hicimos. Entonces, lo primero. Una caja nos va a contener el número. Entonces, una caja nos va a contener el número. La segunda caja nos va a contener las operaciones. Entonces, ¿qué operación hicimos? División. Y la tercera nos va a mostrar el resultado. Entonces, miramos acá. Número. Limitamos el 5. El teclado, la persona limitó el número 5. Ese 5... Tomamos el 5 y lo dividimos en 2, ¿cierto? Y después decimos una pregunta. Si el residuo era 0 o era diferente de 0. Entonces, ¿qué hace el computador? Recibe el 5. 5 dividido en 2. Eso nos da 2,5. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hace el computador? Hace la pregunta. ¿El residuo es diferente de 0? Pues, evidentemente, tenemos un 5. Entonces, va a decir, ¿es diferente de 0? 5. Por ende, el número es... Y para. Ahora, hagámoslo. 4. Invitamos el número 4. Tomamos el 4. Lo dividimos en 2. Eso nos da como resultado 2. Él va a hacer la pregunta. ¿El residuo es diferente de 0? Sí, evidentemente, es 0. Entonces, nos va a decir que el número es... Y así sucesivamente se hace una prueba de escritorio. ¿Cuántas pruebas de escritorio se pueden hacer? Cuantas usted necesite para encontrar el funcionamiento lógico de su proceso. Ese es un ejercicio sencillo, básico, fácil. Pero vamos a hacer otros más complejos. Otros que nos demandan mayor dificultad. Ojo. Alguien podría sacar la respuesta de par por el sí. O la podría sacar por el no. Usted es el que determina por dónde quiero tener. Y eso con base en qué? En la pregunta. Si usted pregunta si el residuo es igual a 0, pues, ¿qué le va a dar por el sí? Ahora, si usted pregunta que si el número tiene excedente, pues, ¿qué le va a dar por el impar? Usted determina por dónde hace la pregunta. Y eso es como cuando uno pregunta, en su vida cotidiana, ¿Ese bus va para Bogotá? ¿O ese bus me lleva a Bogotá? Técnicamente es lo mismo. Pero si usted pregunta, ¿Ese bus va para todos los lugares, incluido Bogotá? Es diferente. ¿O ese bus no va para Bogotá? ¿Sigue? Usted puede obtener la respuesta de muchas formas. Si yo quiero validar un color, ¿Puedo validar el color preguntando por todos los colores que no es? Y al final obtengo el color. O puedo preguntar directamente por el color. Si yo le digo, ¿Ese color es verde? O tengo una respuesta sí o no. Pero si yo quiero llegar al color azul, pues, debo hacer otra pregunta. ¿Ese color es azul o diferente de verde? Entonces, ¿qué le contestará? Pues, evidentemente, la respuesta que corresponda. ¿Azul o verde? Ojo con lo que preguntan. Uno comete muchos errores en programación con la pregunta que hace. Por ejemplo, si yo les pusiera a determinar si un número es primo o no es primo. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo se determina si un número es primo o no es primo? Escríbanme por el chat cómo lo hicieron. Porque ese era uno de los ejercicios que tenían para hacer. ¿Cómo sabe uno matemáticamente que un número es primo o no es primo? Porque los números primos solamente tienen dos divisores. El uno y el mismo número. ¿Todos están de acuerdo? Sí. María Paula, ¿qué dice? Sí, señor. María Paula. Señor. ¿Cómo se determina si un número es primo o no es primo? Sí, el número primo solo es divisible entre el mismo y entre uno. No te escuché bien, María Paula. Qué pena. El número primo solo es divisible entre el mismo y entre uno. ¿Es un número que no es posible por uno mismo o como así? Entre el mismo y por uno. ¿Un número primo es? Hola. Me perdió el audio de ustedes. ¿María? María. Sí, señor. Ahora sí. Te escucho mejor. ¿Cómo se determina si el número es primo o no es primo? Si el número es divisible, el número primo solo es divisible entre el mismo y entre uno. Esa es la teoría. Ahora en la práctica, ¿cómo se demuestra eso? Se coge el número y se divide entre dos y el número y se sigue dividiendo. Si el número se puede seguir dividiendo, no sería primo. ¿Todos están de acuerdo con ese proceso? Lo que pasa es que la división debe ser exacta. Porque yo podría dividir el número, por ejemplo, el 7 lo puedo dividir entre dos y me da 3,5. ¿Pero si lo sigues dividiendo? Por eso. Entonces, la división debe ser exacta. Por ejemplo, si yo divido 7 entre uno, me da 7 y el residuo sería cero. Y si divido 7 entre 7, el residuo también me da cero. Pero si divido 7 entre 2, no me da como residuo cero. Ok. Tiene el concepto matemático. Ahora lleva un algoritmo. Háganlo y el que lo tenga me avisa y lo revisamos en pantalla. Yo lo tengo por aquí porque yo lo hice y lo envié por la plataforma. Ok. Entonces, hagamos un proceso aquí sencillo. Diagránmelo ahí rápidamente, entonces, en el favor. Y todos deben estar trabajando en el algoritmo, ¿no? Porque, en teoría, era de las relaciones del trabajo. Y es que lo primero que hay que tener claro es qué nos mandaron hacer. Qué nos mandaron hacer. Un proceso claro era determinar qué número era, qué era qué número era. Tiene que haber un proceso estándar que me determine cuál es prima, cuál no es prima. No veo muchas caras de emoción en esas pantallas. Esto les tiene que apasionar, muchachos. Tienen que verles la cara de felicidad resolviendo al COVID-19. Y que los estudiantes hagan los difíciles. ¿Cómo van? No veo muchas lidias en esas caras. No veo muchas lidias en esas caras. ¿Cómo van? Bueno, mientras nos llegan, continuamos acá. Entonces, no les voy a resolver ninguno de los de la tarea. La idea es que ustedes tienen qué forza hacen y hacerlo. Entonces, mientras nos envían el de primo y no primo, que me parece interesante verlo de diferentes formas. Varias cosas que he visto durante la sesión de hoy que me parecen chéveres. Uno, evidentemente, siempre habrá formas diferentes de resolver esa sesión. Si le agradezco. ¡Ah! Se me fue el nombre. Álvaro. Que nos mostraba una forma diferente de resolver los ejercicios. Eso es súper importante. Y siempre habrá una mejor forma de hacer las cosas. Ténganlo siempre presente. Aquí aprenden fundamentos teóricos, aprenden procesos básicos. Pero siempre habrá una mejor forma de hacer las cosas. Sí. Siempre habrá procesos que se puedan mejorar. Evidentemente. Wilson... Ah, no. No, pensé que Wilson me estaba mostrando el algoritmo por la tablet, pero no. Estaba ahora en otra cosa. Sí. Yo ahora lo tengo una forma de hacer las cosas. Eso me parece súper chévere. Y, de hecho, me encanta que se esté generando ese tipo de controversia porque eso se trata mucho. Ustedes pueden encontrar mejores soluciones. Ustedes pueden encontrar mejores soluciones de algoritmos que las que yo planteo acá. Claro, de eso se trata mucho. Yo lo que hago es ayudarles a procesar, o sea, validarles que lo que están haciendo llega al objetivo. En programación, hacer más es menos. No porque usted saque más cosas de la que le pide, lo hizo bien, no. Porque en programación, sí, cada cosa, cada pollito en su página. Cada cosa que ustedes desarrollen tiene que ser puntual para lo que le pidieron. No se pueden desarrollar algoritmos con funciones adicionales que nadie les ha pedido. ¿Por qué? Porque eso no permite el lenguaje memotécnico que es conmigo. Cuando usted le pide el proceso, ese proceso no es ningún ojo, es el que le pide. Entonces, para que tengamos eso en cuenta. Entonces, uno, les agradezco, súper chévere el tema de cómo han estado hoy concentrados. Creo que hemos atrapado algunas dudas. Seguramente se generaron otras. No se preocupen de eso se trata. Seguramente algo quedó malo. No se estresa por eso. Eso es un tema de DELE, 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 DE ESTUDIER, DE TATIC. Y habrá muchas formas de hacerlo diferente. Le solicito dos cosillas para la clase del miércoles que nos volvemos a ver. La primera. Todos los que faltan por cargarme las actividades, cárguenlas en el foro. Si de los cinco solo ha resuelto uno, o considera que todos están malos. Solo que eso me va a permitir corregirles. Y lo voy a hacer durante la sesión. Quiero mostrar varios algoritmos. Algunos seguramente más eficientes que los que yo propongo. Algunos seguramente más locos. Pero la idea es que voy a mostrar algunos de los que considere interesantes para ver cosas que hay que hacer y cosas que no hay que hacer. Prometo no colocar los nombres únicamente los que sean chéveres. Seguramente haré lo que le dice a la persona. Los que sean para corregir. No voy a decir los nombres, pero sí me parece importante que arreglamos por eso. Entonces, les envío a todos. Les di una semana libre. Dos. Vamos a desarrollar algoritmos con ciclos para que vayan practicando. Vamos a hacer las tablas de multiplicar de uno por uno hasta uno por diez. Y vamos a hacer las diez tablas de multiplicar básicas. El uno, la del dos, la del tres, la del cuatro, la del cinco, la del seis, la del siete, la del ocho, la del nueve, la del diez. Y vamos a hacerlas de formas diferentes. Vamos a hacerlas de formas lógicas, de formas interesantes. Entonces, van a aprender algunos trucos matemáticos de cómo jugar con ciclos de multiplicar. El día miércoles nos volvemos a ver otra vez tipo ocho de la noche. Y espero que estén súper juiciosos. Compañero que me hizo la observación del algoritmo súper chévere de tema. Hazme un FA. Prepárate para la siguiente sesión. Yo te doy un enlace en línea para que puedas mostrar tu pantalla. Y trata de ayudarme con un algoritmo que es bien chévere. Todos deben estar bregando con el algoritmo de la serie Fibonacci. Que es un algoritmo particular que tiene sus comportamientos interesantes. Me gustaría que ese día me ayudaras con el algoritmo de la serie Fibonacci. Lo resolvemos acá. Yo traigo mi propuesta, tú traes la tuya. Y eso me parece súper interesante. Y los invito a todos a que estemos en esta cultura activa de construir y generar conocimiento. La universidad no son paredes, no son materiales. Son lo que desarrollamos en comunidad. Y dependiendo del avance, como hallamos en algoritmos, comenzamos a colocar algoritmos de la serie Fibonacci. Entonces, hasta ahora estamos en una fase inicial. Ya quedamos claros que nos vamos a ver lunes, miércoles y viernes. Y espero que nos divirtamos bastante con el tema. Espero que haya sido deshorado. Pregunta, por favor, por el chat. Si nos damos por cerrar a la sesión de hoy, ¿vale? Gracias, Robert. Mi amable usted. Gracias, Sonia. Wilson, ¿en qué trabajas? Yo, construcción y electricidad. Es la que lo vi todo callado. Sí, pero me concentrado. ¿Y es la que lo vi como concentrado o se me durmió a dedo a dos penas? No, no, no. Estoy escuchando. Estaba buscando la forma de mostrar por allí por el ejercicio que estaba pendiente. Su guarda de seguridad. Álvaro, ¿no te escuchó? Soy guarda de seguridad. No, no te escucho nada. Mira el volumen porque no te lo logro escuchar bien. Guarda de seguridad. Escucha ahí. Miguel Ángel, ¿cómo le fue hoy viejo? Lo vi como callado. Concentrado. Concentrado, aprendiendo muchísimo. Es chévere el tema. María Paula, ¿cómo te fue hoy? Bien. Sí, señor. También muy concentrada, resolviendo todas las inquietudes y errores que tuve. Ok. Eso es de darle y de darle. Seguramente habrá días de frustración, días que salgan felices, pero la cosa va a ser chévere. Hay un tema que me gustaría que vieran, yo en la próxima clase lo pongo en YouTube. Hay un video donde una persona del área de seguridad hace lanzamientos muy precisos de basquetbol y se burla de una persona que hace el aseo. La persona que hace el aseo se puede hacer un algoritmo midiendo viento, velocidad y demás. Y él cesta más canastas que él. Eso es la programación, es la secuencia lógica para buscar mejores eficiencias. Voy a ponerles ese video en el aula para que lo revisen, que es súper chévere. ¿Listo? Un abrazo a todos. No veo que haya preguntas. ¿Hay alguna? Sí, yo he estado tratando de resolver la cuestión de la serie Fibonacci, pero no he podido. ¿Hay alguna clave para uno de pronto...? Te cuento por dónde abordarlo. La serie Fibonacci necesita hacer ciclos dentro de otro ciclo. O sea, hay una operación que lo recorre, recorre el ejercicio en forma horizontal y otra que lo recorre en forma vertical. Son dos ciclos para poderlo desarrollar. No hay forma de desarrollarlo si no se hace de esa forma. Todas las soluciones conducen a que hay que hacerlo con dos ciclos. Uno que hace el recorrido de forma vertical y el otro que hace el recorrido de forma horizontal. Porque las operaciones son básicamente de tomar el recorrido de forma vertical. Realmente no es complejo. Pero lo difícil es la lógica de programación, ¿está? Claro. Esa es la que va a dur. Trata de hacerlo. Bueno, ya se fueron todos. ¿Cuántos tengo? Alguien me abandonó. Sonia, ¿cómo te fue? Que no te escuché la voz hoy. Excelente, profe. Este tema para mí es nuevo y apenas estoy aprendiendo y muy interesante. Me gusta mucho. Perfecto. Ayúdenme a compartirle que sus compañeros interactúen en las aulas y demás porque veo que al menos no asisten. Y es malo. Digamos que ese es un proceso que requiere trabajo, requiere acompañamiento. Y digamos que hemos dispuesto todo el acompañamiento con toda la tecnología que tenemos a la mano para garantizarles un buen aprendizaje, que es un objetivo de nosotros. Porque en el fondo ustedes finalmente van a ser profesionales y tienen que tener formación de primera línea. Y edufácil es fácil y es un proceso, no el aprendizaje. Entonces, esto les va a costar sangre y no se preocupen por eso. ¿Y cómo les fue ya bien con el ejercicio? Hola, profe. Buenas noches. Pues, sí estaba enredado con unas cosas, pero ya con la explicación del día de hoy, pues, ya aclaré dudas. Listo. Nos volvemos a ver el miércoles a todos. Un abracito y suerte a todos. Son bienes a todos y me desconecto. Chao, chicos. Chao, hasta mañana. Chao.